Bueno familia, yo les muestro pues esta gran aventura, y aquí esta gran belleza, la cual también nos pertenece a nosotros, Caldas Antioquia tiene lo mejor, y así es su entrada, entre cuevas de ropa, algo mágico familia, su agua inmediatamente lo toca a uno, le quita cualquier sensación, mejor dicho lo congela, como diciéndole a uno que no va a sentir nada, solamente la alegría del fluir de la vida, mejor dicho subir allí es muy fácil, esa pared se escala, como un profesional, mentiras familia, es fácil subir, luego de subir allí vas a contemplar esta gran belleza, que cae desde la altura, desde el cielo pareciera que cayera, estar allí es estar en un mundo mágico, lleno de sabiduría y de tu vida, nos invito pues familia, a que lo sigamos haciendo, muy fácil llegar allí, es solo subir al alto de la cruz de Caldas Antioquia, para disfrutar su agua.